Este puto mapa Yo, el tío en el que tenía algo hotel, no me acuerdo donde era Que necesitáis una mujer en el equipo aquí ¿Cómo se llamaba el hotel? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, tampoco ¿De aquí quién vendría en octubre a la game show? ¿Qué dices? ¿Nadio? No, Deadpool también Sí, Deadpool sí que va Oval ya esperaba, que si no vienes tú, no voy yo ¿En autobús? ¡Qué bonito! Y hago algunas gracias aquí, que te lo hacen mucho llegar a Otero, ¿no? ¿Y Over no viene? Over es valenciano, a ver si se apunta ¿Y el otro? Bocata a lo mejor, y Abasti Y Pollo Fod Fod, bueno no, Fod no sé La que podemos liar, sí, vamos todos por dios Un experimento que te puedo decir ahora ¿Y el vaquero? Sí Vaquero Madrid ¿Pero vas a venir? Eh, ¿cuándo has dicho? En octubre, a la game show de Barcelona esa Ah, no lo sé, no me aseguro gente Están abajo... Pero no sé dónde Ah, me han petado Están cerrando por la donde está el control De frontera, pero no sé dónde coño están No he visto la bomba al estar dando vueltas como loco ¿Es bomba esto? Están listo en abajo Están listo en abajo ¿Qué modo es este por cierto? Están tapando abajo Han reforzado ahí Claro Justamente debajo están Bueno, yo tengo el termite este ¿Dónde está la del otro lado? No la veo Alguien viene conmigo por arriba para abrir donde ha cerrado esa No, vente por aquí El Sebastián de los Reyes Ah, vale Más o menos a unos 15 minutos de domastillo Cuidado que han abierto, eh Cosa de enfriado, loco Pero, lo que me explico es que le andan a las fiestas de ahí Y a las... Una, más o menos, que sea O sea... O sea, estas son las situaciones que se usa el balcón No había nada, tío Están cerrados A laguna, mi hijo Ok Pero así, que tal laguna tiene que estar Pero lo que dices, pavo Que todavía le puse Tienes que estar durmiendo o leyendo al pequeño príncipe Guau, me han dado a todos ahí Nada, a principito de la... dirás Me revienta, me revienta Me ha reventado Me ha reventado Eso de leerlo yo, fatal Cómo me han reventado todos, tío Entonces, Lunadi, tú vas a venir... tú vas a venir seguro Eh, yo sí Yo sí, yo ya se lo he dicho a mi novia y todo Que... Que después de mi cumple, me voy a Barcelona Y... 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 Queda un... Que te viejo, pero... Nada, eh... Me estoy refiriendo saberlo Queda solo yo Viendo... Eh... Viendo a Lunadi como es, no quiero saber como es la novia Y novia, es un encanto Es freaky, pero es más normal que yo Bueno, a ver... No, eh... No te parezca mal ni nada, eh Pero para eso no te falta mucho O sea... Oh, le he tirado a uno Pero... Pero se viene tu churri también, a ver Toma No, mi churri no vendría Sería yo para ir a lo loco Ah, mierda, qué pena No, la mía un día sí que... Yo iré... Supongo que iré dos días, un día sí que se vendrá A ver, yo sí es... Creo que era viernes, sábado, domingo Pues yo supongo que llegaría el... Tengo amigos en Barcelona igualmente Así que iría el jueves o algo Jueves, viernes, sábado, domingo Para visitar también a los amigos A ver, la del jueves... El jueves está abierto Pero el jueves es para prensa Y dos mil entradas Pero a treinta euros Para quien quiera pagarlo Y el resto, viernes, sábado y domingo Es para todo el mundo Por eso, yo iría para entrar Sería los mismos días que... Bueno, cogería para viernes, sábado, domingo O viernes, sábado, dos días, por ejemplo Y volver el domingo a casa Yo ir... Podré ir sábado y domingo Porque el viernes trabajo Hasta las ocho y media Pero si el viernes Vamos a cenar o algo Pues ya estaría bien Si te apetece Y si quedas con los colegas Pues ya quedamos pulsados Ah, pero lo vamos hablando ahora Cuando esté en esto Sí, estamos en octubre O sea, todavía queda... Oh, vale No, no Que tú venga Que venga tu novia Que tiene aquí trabajo Con estos Igualmente, en todo caso Es decir, igualmente Que por cierto, has visto que ha puesto me gusta todo, eh, vaquero Sí, sí, lo he visto Bueno, si voy a preguntar, digo... ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué te dice? Dice, dice vaquero Tiene un conejo, yo... Quiero que te revienta la cabeza No, no... No, pero... No, yo he visto que el conejo es el que novia Nooo... Y para el igual, igual no había aquí No sé por qué no Mira, ¿sabes lo que pasaba? Además me estaba levantando de la siesta O sea, estaba en ese momento que estaba bajo de... Defensorment? hasta que estamos llegando a la invitación del lawbreakers para la alfa mira si la tengo el nuevo que ha hecho el creador del years of war el clipper zinski el que parece el que parece el overwatch pero con personas reales al pavo este le tengo bastante tirida la verdad porque es un vendido del cojón bueno me lo puedo bueno porque hay declaraciones suyas de hace 2-3 años diciendo que era una mierda y no iba a hacer nada esto cuando el estaba desarrollando para xbox hasta que le lo echaron y ahora está desarrollando un juego para PC que el futuro es el PC ha matado el blackbird no que dices que sale día 8 la beta esta si acabo de haber uno allí pues ya escribirás ya escribirás algo si no me ha dejado el pibitón me ha impresionado claro claro si tienes que poner un letrero bastante grande en plan exclusiva sabes y un minuto blackbird blackbird a día de hoy no podemos competir he visto 3D juegos en una entrevista a Peter Moore uno de los capos de electronic arts pues claro si pero a ver cuánto tiempo lleva 3D juegos por dios que lleva más de 10 años ahí claro y vandal es la evidencia de que mary station bueno a ver mary station es que está por encima de todas tío españa es aquí había uno tío donde mary station por encima españa si españa mary station es lo más puntero de de visitas y de fama mierda me acaba de reventar otra vez a mi me está al otro lado del muro otra cosa a mi tampoco me gusta pero lo que hay que aceptar es lo que es osea y no que sea buena sino que la peña lo ve básicamente claro es la revista de videojuegos más raider en españa y con bastante diferencia de los 10 sitios más visitados en españa pero cuantos años lleva mary station pues 15 o una vez así cada vez uno de abajo y ademas que mary station esta parte del grupo prisa del país bueno esta es la misma altura que abajo pero por la izquierda y entonces este estoy intentando marcarlo va hacia el camping eso no me dice nada a la izquierda lunatic por aquí por esta esquina no hacia donde esta mirando bueno esta el franco ahí ya no hay franco no se esta mirando castelli a lunatic no me esta diciendo donde estan ah vale solo queda el con el cs vivo conmigo ah vale 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 es que pensé que que se estaba guiando hacia la zona y oh what the fuck de hecho mary station llevo para este 3 o 4 redactores loco por los gastos pagados si pero no lo mas cuando vas a ver a alguien asi tienes que ya ya pero que es el que mas iba con mucha diferencia de españa el resto lo han hecho por twitch quien queda el franco ah no era el que he matado yo el franco a quien cojones he matado no donde esta tio no lo veo no salgas no no es que tampoco veo donde dispara tiene que entrar si me gusta coño es cuando cae rantes no no pero se tiene que hacer una partida más o menos de ciencia otra vez 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 yo echaré esta y chapo yo tambien yo despues de hacer una voy vamos casetti que tu puedes yo can y tu felino y tu felino esta encerrando abajo otra vez creo que esta en el mismo sitio ah vale si esta en el mismo sitio ah vale si esta en el mismo sitio no me guste ese tumbao arriba que era todo no es que hay que decir que hay que abrir a que no te pone cachondo la claro se digo el sitio ruido majetera no se ve bien no se ve bien no se ve bien en el mismo sitio el tronco ya tira y otro porque no habéis enterado antes han cerrado completamente está reforzada estas paredes para que no entramos por ahí y la he hecho abajo y si parece voy a demoler alguna podéis abrir ahí vosotros no? están electrificadas voy a demoler alguna de las que estén electrificadas no puedes te cae hambre no lo pongas ahí la última del tono tiene pero tiene inhibidor voy a caster y no no muerto uno que susto le he visto agachar con el tron no le he visto tío no sé cuándo ha llegado cuidado que soy yo ah coño que es Castile vale no es Castile cuidado abro yo vaquero abro yo cuidado cuidado con nadar que buena vaquero detrás del escudo uuuh mierda me ha matado debajo del escudo tío es la frost venga chaval que bueno que bueno o que bueno uuuh que bueno que bueno el escudo qué bueno que se hace los dos que podía hacer para que expande la página web con el bote este el ts sí pero mandáis a que foro pero dime te han preguntado algo cualquier cuestión técnica alrededor de la página o vaquero u over el qué y cualquier cuestión técnica de la página vaquero u over y yo me han preguntado algo de un foro no castell y dijo que hiciera y expande la página web con el bot del ts sí 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 se puede hacer tengo las pelnazas y he preguntado que que a qué foro qué foro mandáis que ponga el te el bot del ts sí pone forest foros de servicios tal ese foro es creo que es el de esta el de alpha Yo no entendí ni la pregunta. Que foro es el que pone en el TS, el del TS. Ah. Es más del tipo hoy, eh. No, es que yo, cuestiones técnicas de informática, apagar y encenderlo de nada. Joder, que malo, soy contra los drones, tío. Vale, dos. Tú no estabas en el WhatsApp cuando pasó lo de mi ordenador. Joder, ¿qué pasó? Madre mía, con el disco duro, me tuvo que ayudar un medio TS. Y el otro medio acabó hasta la boya de escucharlo. ¿Va que sí va, quererte? Sí. Bueno, yo me quedo aquí esperando, ¿no? Básicamente. ¿Quién está haciendo código de moverse en el micro? Sí, por favor. Sí. Sí. El over. Over. Over, ya. No es over. Ah, es over. Qué raro. Muerto uno. Igual estabas viendo a su cuerpo, pero ha podido moverse. El over. Es que no veo ahí demasiado brillo, tío. En cuanto veas un hombre rojo, es que tienes que disparar. Venga, hombre. Estoy dando la cabeza. ¿Desde dónde te ha matado? No. Joder, me he muerto. Está al lado. Buah, es que no me sale nada de la carvera. Está fuera, pero. Sí, ¿no? Te marco. Adentro ya, joder. Claro, Pau. Va, vete. Coño, ¿por una vez que a ti no has revividido a alguien? Jajajaja. Jajajaja. Y le he hecho un puto headshot, tío. Jajajaja. ¿A quién has querido revivir? Madre mía, la pega con todo el clavo en la cabeza. Al counting cap este. Ah, estaba caído. Lunatic. Lunatic. A ver, te marco. Está en el pasillo. ¿En dónde? Eh, a tu espalda. Ahí. Esa dirección. Eh, lo veo. Mierda, me ha reventado. Ahí te he marcado. Ah, venga, tío. Vaya asco, tío. Fácil es, tío. La virgen nos ha reventado a las dos. Joder. Vale. Vale, solo queda Franco, a ver si lo hacen, por dios. Franco se lo revienta, tío, este. Está entrando. Está afuera, se ve en el pasillo. Sí, sí. Está ahí fuera. Ya no lo vemos. A ver por dónde les va a ir. Yo ahora estoy marcando. Marcar. Ya, ya, ya no ha pillado. No, no habrás ahí. No, no habrás ahí o el cántico. O sea, vas a dejar esto que vea. No, ya. No ha pillado, tío. Oh, qué buena, buena, buena. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Qué buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena, muy buena. Tres. Y Castle, que es lo que hace. Que cierra las normales. Las cierra mejor, ¿no? Sí. Antibalas. Fortificadas. ¿Cuántas de las acciones? Tres. Tres. ¡No! Y no se pueden romper aunque hay un explosivo o 12 golpetazos. O francotirador. O francotirador, si. Eso creo que ya no lo rompe, eh. ¿No? Yo lo he visto ahí. ¿Dónde hay que reforzar aquí? Everywhere, ¿no? Joder, es que esta habitación es una mierda. Están todas las paredes. Uno. ¿Dónde hay que poner un escudo? Ah. ¿Aquí lo puedo poner? Los. Voy a poner aquí. Nooo. 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 ¿Qué quería hacer? Agujero, maldito. Que han indicado. Han revintado algo. Han revintado algo. Eso también, ¿no? Eso no. ¿Quién no ha cogido escudo? Yo. Hay dos, pero... Bueno, vaquero ya no lo copilla. ¿Por qué? Están muy lejos. Porque es... Negro. Vale, que anticap. Luna, a ti tenemos las pardas reventadas, eh. ¿Eh? ¿Qué? Que tenemos las pardas reventadas. Nooo. Tío, que no hay defensa y no hay refuerza. Ah, ya, eso no. Pero... Necesito... Tirarme. Entra un drone. Me mata, me mata. ¿Le has roto el drone? Sí, sí. Le he roto el drone. Hay falta tumbarme en Arbun Laner, que... Vale, el Franco se carga este. Genial. No se puede cubrir. No se puede cubrir. No se puede cubrir. Míralo, acabo de ver a uno. Acabo de ver uno allí. Dos. T... No veo. Mierda. T... Tío, es que... Soy mal, joder, tío. T... Venga tío, no se va a morir. Toma, coño, ya. Puto escudo de mierda. Estoy tan malo para Lain Ay, mira, cuántas veces le he dado a ese tío, por Dios Mierda, me han tirado Está tumbado ya, muerto, vale ¿Queda otro? Han dos Toma, otro Joder Joder ¿Está el McMorgan aquí en el pasillo este o está en otro sitio? No, no, no veo a nadie cerca del McMorgan Está disparando a lo lejos el otro que queda, ¿no? Me voy a quedar aquí Uno que se va Se está moviendo el escudo Su cabeza ahí moviéndose Y se cayó Tiene un dynamite este, un thermite Sí, lo estoy escuchando Pero aquí no hay techo al que pueda Sí que hay techo Uf, uf, uf ¿Me los he hecho todos? Buena, esta es parte de 6 o buena 11-3 Madre mía, madre mía, tío Hombre, te ha dejado ahí tiempo para matarle, ¿eh? Ya, ya, bueno, y él me podría haber matado, que te cagas Pero madre, 11-3, tío, madre mía 11-3, Lunatic, yo ya no estoy jugando Y la he grabado, la he grabado, tío Esta se va a YouTube 11-03 Madre mía, tío Espectacular Oh, qué feliz soy Me voy a dormir como Dios manda, tío Madre mía Es mejor que una paja esto, por Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.